Bueno, he querido venir hoy aquí a Guadilla para dar mi respaldo expreso a los cuerpos y fuerzas de seguridad y en este caso concreto a la policía local. Creo que tenemos la suerte de contar con unos magníficos cuerpos de policía local en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Además, esta policía cada día se está especializando más, como hemos visto, y en concreto hemos visto la incorporación de un nuevo servicio a través de las unidades ciclistas de la policía local que se están extendiendo ya a otros ayuntamientos y que supone una mejora dentro del servicio que se da a los ciudadanos porque a través de este vehículo se puede patrullar por zonas donde no acceden los vehículos motorizados, las zonas peatonales, los jardines, los parques, es decir, combinamos una proximidad de la policía con un respeto al medioambiente y además le damos cercanía a la gente. Por lo tanto, este año hemos introducido ya cursos de formación en la Academia de Policía Local. Son 25 ayuntamientos los que han hecho ya formación de policías para este nuevo servicio. En concreto, en Bodilla, un 15% de la plantilla se va a destinar a este servicio y se irá extendiendo a otros municipios. También hemos podido comprobar cómo la introducción de las nuevas tecnologías nos está permitiendo ser mucho más eficientes. Por lo tanto, este esfuerzo creo que es un esfuerzo importante que los vecinos agradecen y en el que vamos a continuar en los próximos años coordinando los esfuerzos entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, en definitiva, introduciendo servicios de mayor proximidad a los vecinos. Gracias.